Mi mayor triunfo estaba cerca, la campaña final en mi larga guerra contra Superman. La continua batalla estaba drenando sus poderes, y cuando se dirigió al espacio a recargar sus energías con el sol amarillo de la Tierra, ataqué. Pero mi obsesión me había impedido ver la verdadera amenaza, el verdadero enemigo de la Tierra. ¡Adelante! ¡Minterna! ¡Métete con alguien de tu tamaño! Ciborg, concentra tu ataque sobre lucha, mientras yo llamo a la artillería. Deathstroke, es hora de que te unas a la fiesta. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Tenemos montones de gente a la que matar! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Has perdido algo? ¡Saludos, hermana! ¡Ana! ¡No! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué pasa aquí? ¡Nadie matará al murciélago excepto yo! ¡Llámalo! ¡Tráelo hasta mí! ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No mereces vivir! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡Suscríbete al canal! 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 Usobites y tomad el destino en vuestras manos. Objetivos identificados. Selecciona sexo y tipo de cuerpo. Bueno, papayines, pues disculpen lo que es esa pequeña transición, pero bueno, es que estaba arreglando lo que era la cámara porque creo que estaba un poquito mal y espero que no se me caiga, ¿de acuerdo? Pues bueno, la verdad es que yo no sabía... Bueno, a ver, para empezar vamos por partes, papayines. Y yo no sabía que la Mujer Maravilla tenía lo que era una hermana, la verdad es que realmente no lo sabía. Bueno, esa es una primera. La segunda, yo no tampoco sabía que a lo mejor Lex Luthor podía matar a Superman, la verdad es que no me lo creo, papayines. La verdad es que no me creo que, bueno, que Lex Luthor haya podido matar a lo que es Superman de acuerdo a lo que es la Mujer Maravilla, o sea, por Dios. Eso tampoco me lo esperaba realmente. Así es de que, bueno, a ver, voy a mover tanto la cámara aquí, espero que no se me mareen. Ok, espero que ahí esté grabando muy bien. Así es de que, pues bueno, papayines. La verdad es que este es un juego que ya tenía rato descargando, vaya, lo descargaba nada más por ratos. Así es de que, bueno, hoy por fin ya lo pude descargar al 100%. Vaya, ya está lo que es la intro. La verdad, la intro me parece sensacional. La verdad, se me hace una historia fenomenal. La verdad, me encantó. Me quedé así como que, wow. No mames, la verdad es que se ve muy, muy chingona. Y, pues bueno, vamos a ver qué tal jala lo que es el juego la máquina. Espero que lo jale un poquito bien, porque se me hace como que un juego muy, muy interesante. Además de que, bueno, también tengo que ver así como que un poquito más los gráficos, a modo de que también lo pueda jalar un poquito fluido, vaya, ¿no? Bueno, aquí me dice que crea lo que es mi personaje. Aquí me dice que cree lo que es mi personaje. Lo cual, bueno, pues obviamente tiene que ser hombre. Y, pues bueno, dice el sexo del jugador no afecta las habilidades de combate. Ok, bueno, perfecto. Entonces le vamos a dar ahí donde dice hombre. Le vamos a dar aquí donde dice artillero mediano. Acá que dice artillero pequeño y artillero grande. Ah, cabrón. Ah, ok, ok, ok. Bueno, esto que es artillero mediano, artillero pequeño. Bueno, la verdad es que estoy un poquillo ahí como que mediano, ¿no? Ahí más o menos. Así de que, pues bueno, dice las habilidades de combate no se ven afectadas por el tipo de cuerpo. Ok, perfecto. Bueno, ahí estamos. Selecciona el tipo de descarga de exobytes. Crea una configuración personalizada o marca con datos de un héroe o villano de la tierra. Ok, bueno, dice que personalice completamente lo que son mis poderes. En modo de movimiento, armas y traje. Y, pues bueno, dice que tenemos una gran variedad de opciones únicas a tu disposición. Bueno, entonces, este, bueno, puede ser ya sea bien inspirado. Aquí como dice que seleccione lo que es un héroe, perdón, un villano. Bueno, ya existente como plantilla para crear tus poderes. Modo de movimiento y arma y traje. Bueno, perfecto. Vamos a darle aquí donde dice propio porque quiero que sea algo original mío. Y, pues bueno, vamos a ver qué tal nos va. Así de que, pues bueno, este gameplay, si estás viendo lo que es hasta este punto de este gameplay, realmente, bueno, no creo probar lo que es mucho porque no sé, no tengo medido lo que es el tiempo. Realmente no tengo medido lo que es el tiempo. Más o menos le voy a calcular lo que es el tiempo para poder ya dejar de grabar. Porque tampoco no quiero que se alargue mucho. Entonces, bueno, yo creo que este juego nada más va a ser así como que la pura personalización. Y, pues bueno, ya más adelante estaré trayendo ahora sí lo que es bien, bien lo que es un gameplay. Así de que, pues bueno, papayín, si quieres seguir viéndolo, pues adelante. Y si no, mira, ahí en la parte de arriba hay una flechita que dice hacia atrás para que puedas ya salirte de este video y ver alguna otra cosa más interesante que no te haga perder el tiempo, ¿vale? Bueno, vamos a empezar y vamos a dar aquí donde dice propio. Selecciona moralidad de héroe o villano. Obviamente, obviamente, papayín, voy a ser héroe. Yo no quiero ser villano, yo estoy del lado de los buenos. Dice, entre los arquetipos de villanos están los genios, los tiranos crueles y los maníacos del caos. La elección de moralidad de héroe o villano determina a tus aliados y enemigos en el mundo. Wow, ok, perfecto. ¿Cómo podría ser? ¿Podría ser Xavi un super villano? O podría ser lo que es un héroe. Sí, un héroe, papayín, es un héroe. La verdad es que no lo sé, está un poco complicado. La verdad es que también me gusta hacer caos. No, 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 no. Yo estoy del lado de los héroes. Claro, por supuesto que estoy del lado de los héroes. Así de que voy a ser un héroe. Y dice, entre los arquetipos de héroes están los salvadores altruistas, los guerreros de la verdad y los guardianes de la justicia. Bueno, ok, vamos a darle donde quisiera. Selecciona una personalidad para determinar el comportamiento social. Ay, perrillo, ¿eh? ¿Cómo ustedes me ven, papayines? ¿Cómo me ven? ¿En serio? ¿En serio? Sí, en serio. No, eso es enojado, ¿no? ¿En serio es así como que...? ¿Qué pedo? Un pedo así, ¿no? O me veo así como que más coquetón. Así como que... Agüe, agüe. Tum, pum, 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 pum. La verdad es que no lo sé. Pero me veo... O me veo poderoso, papayines. Poderoso. Dice... Sea héroe o villano, una personalidad potente manifiesta una naturaleza fuerte y vigorosa. Coqueta. Ok, dice... Las personalidades primorosas confieren a cada movimiento un toque encantador. Chiquetas, babies. Y adorable. Ternuritas. Así de que, bueno, la elección de personalidad no afecta las habilidades... Bla, bla, bla. Ok, perfecto. La seriedad. Las personalidades serias son estrictas, pragmáticas y reflexivas. Miren, la verdad es que tengo un poquito de todo. O sea, a ver... Y tiene aquí lo que es cómica. Este... Cómicas pueden ser frívolas y antojadizas. O burlonas. No, la verdad es que no me siento muy cómico. Además, si soy cómico, soy cómico. Así como que de buen pedo, ¿no? No, así como que cómico de sarcástico. Dice... Las personalidades primarias transmiten emociones primitivas llenas de fuerza bruta. La verdad es que, bueno, me considero un poquito serio. Me considero un poquito serio porque, bueno, la verdad es que me gusta que se tomen esto en serio, la verdad, eh. Así es de que, pues, bueno, me voy a poner ahí donde dice las personalidades serias. Son estrictas, son pragmáticas y reflexivas. Entonces, así como que me gusta ese pedo, ¿no? Me gusta ese pedo. Como que me describe un poquito. O le pondré poderosa. O coqueta. No, 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 no. No, es que la verdad no pedo. Tendría que ser coqueta, ¿no? Así como que conviene a cada momento un ataque encantador y adorable. A huevo, sí. A huevo, papayines. Vamos a ponerle coquetos. Somos coquetos. Selecciona un mentor como guía para fijar los datos. Somos coquetos. ¿Eh? Ah, la Mujer Maravilla Wonder Woman. Dice, como Wonder Woman dirige los poderes mágicos de los dioses contra la tiranía. La elección de tu mentor afectará tu experiencia en el juego. No afecta el combate. Es que, ¿qué tal si acá como la Wonder Woman? Este, la Wonder Woman. O bueno, más bien la Mujer Maravilla. ¿Qué tal? Que así como que es mi mentor y la chingada. Y como que entre parloteo y todo el pedo. Como que... Chiquita. Pun, 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 pun. Pun, pun, pun. Chiquita, chiquita. Pun, 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 pun. Así arribota, ¿no? La verdad es que no lo sé. La verdad es que Superman me cae gordo. Batman también me cae gordo. Ah, carajo. ¿Por qué tiene que ser? No puede ser linterna o algo así. A ver, vamos a ver. Superman. Tiene fuerza. Dice, como Superman, sírvete de los dones genéticos y de los increíbles superpoderes para combatir el mal. La elección de tu mentor, bla, bla, bla. Ok. Y de Batman. Como Batman, usa el sigilo, las artes marciales y los avances técnicos para hacer cumplir la ley. Ah, la verdad es que mejor prefiero quedarme con mi esposa, este, la Wonder Woman, ¿no? Así es de que, pues, bueno. Ok, vamos a darle ahí. Selecciona un grupo de poder entre los datos de Exobice disponibles para determinar una función en combate. Ok, dice que la naturaleza es curación y libera fuerzas elementales para cambiar de forma. Dirige los secretos de la naturaleza para curar y revitalizar a tus aliados. Ah, la selección de poder determina tu estrategia de combate y función de los grupos. No, la verdad, obviamente, ¿a quién le gusta ser médico? A mí no me gusta, a mí me gusta ir al pinche pedo, ir a los pinches putazos. Así es de que, bueno, la verdad es que me gusta un poquito más mental. Dice control, ok. Dice, asalta y controla a los demás, ya sea con poder psíquico o con la acerada fuerza de tu voluntad. Eso se oye interesante, papayines. Realmente eso se oye interesante. A ver, vamos a ver. El hielo, fuego, tecnología. Determina el curso de la batalla con ingeniosas armas y herramientas mecánicas. Ah, ok. Prefiero la luz como linterna verde y la verdad es que linterna verde me encanta. Control, como ayudante del cuerpo usa el poder de la voluntad o del miedo para crear constructos de luz sólida y controlar o castigar a los enemigos. Eso me suena un poquito más todavía que la tecnología fuego y todo ese pedo. La verdad es que todavía me gusta más linterna verde. ¿Saben por qué me gustaba linterna verde? Porque ese güey, ese güey lo que pensaba lo hacía. O sea, me refiero a que, por ejemplo, si ese güey quería un carro, lo imaginaba y con el pinche anillo hacía el carro, vaya, ¿no? Si quería una, no sé, una caja o lo que quiera, nada más se lo imaginaba y lo hacía, ¿no? La verdad es que eso me fascinaba. Así de que voy a escoger lo que es la luz. Esas estupendas opciones de jugador adicionales que disfrutar. Los paquetes de descarga de DC Universe Online harán que tu juego sea más divertido. No, ahorita estoy un poco jodido. Dice, crea un personaje inspirado en los linternes, en los linternas, perdón, ya no sé leer, y lucha con poderes de luz. Los héroes utilizan constructos de luz verdes alimentados por el poder de la voluntad, mientras que los villanos combaten con la luz amarilla del miedo. La luz permite asumir la función de control en nivel 10. El acceso es gratuito para los miembros. Puedes utilizar este poder para crear personajes nuevos o empezar a usarlos con personajes ya existentes con un símbolo de respect de poder. O, bueno, a la venta en el catálogo de compra. O sea, prácticamente así como que, cómpralo en tu tiendita más cercana. Pero, bueno, ahorita por el momento no, porque la verdad no sé, bueno, aparte no tengo varo. Y en segunda, pues tampoco así como que sea algo que, ¿no puedo? O sea, a huevo tengo que comprar. Los paquetes de descarga, ahora, crea un personaje. Pero, güey, si no quiero, ¿es a huevo? Ah, pero no tengo monedas. Crea un personaje inspirado. Fondos actuales, cero. Coste del artículo 600. Fondos restantes, güey. Pero no tengo, no tengo varo. Elige un método de pago. A ver, si no tengo, güey, entonces, ¿cómo? O sea, ¿es a huevo que tenga que comprar papayines? A ver, si es mental. Selecciona el modo de movimiento. Ah. Ah, ok, 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 a ver. Suponiendo, a ver. Suponiendo que sea, ah, es que miren, ah, ya entendí. Estos que están aquí en rojo. Celestial, ay, güey. Entonces, esos necesitas varo para comprarlos. Sí, necesitas varo para comprarlos. Ah. Ok, bueno. Estoy 100% seguro que tarde que temprano voy a tener dinero y voy a comprar uno de esos. Bueno. Si es que me dejan, ¿verdad? Así de que, pues bueno, yo creo que por el momento va a ser mental. Y asalta y controla a los demás, ya sea con poder. Bueno, pues, ¿qué más da? No, es que la brujería tampoco no me llama mucho la atención. Invoca mascotas ocultas que harán tu voluntad. O cura a tus aliados susurrando un ena. Yo digo que mejor mental. Selecciona el modo de movimiento. Ok, el modo de movimiento. Un vuelo. Acrobática. Supervelocidad. Y eso, pues, obviamente... Ah, no mames, está chido, ¿eh? Modo variante. Aérea. Surcar. Surcar. Surcas los... Ah, ya. Y atacas desde arriba. El modo de movimiento afecta a tu velocidad, estilo y tu... Ah, pues, ¿sabes qué? Mejor... Mejor... Prefiero volar. La neta, papayines. Aérea, vuelo. Surcas los cielos y te abates sobre los oponentes. El modo de movimiento afecta a tu velocidad, estilo y tus maniobras combate. Aún así, prefiero la velocidad. Selecciona una especialidad de armas entre los datos disponibles. Ah, ok. Me imagino que acá también hay de los grises que tienes que comprar. El escudo del Capitán América. Pero bueno, a ver, vamos a ver. Vamos a ver. Ráfaga de energía. Un estilo rápido, cuerpo a cuerpo y a distancia que dirige el poder por medio de las manos desnudas. Un ma... Una... Ah, una mano. No, esa no me gusta. Una vara. No, tampoco. Agarre doble. Y se me agrada. Fíjense que ese también me agrada. Un estilo rápido y desierto para armas de combate cuerpo a cuerpo emparejadas. Mandoble. ¡Ay, güey! Un estilo lento y potente para un enorme arma de combate cuerpo a cuerpo. El arma que elija determinará tu velocidad de combate, el estilo y el alcance. ¡Ay, güey! ¡Artes marciales! ¡Artes marciales! ¡Pistola dual! ¡El arco! ¡Ay, perrote! ¡Lucha! ¡No, es que la lucha no! ¡Rifle! ¡No, no, 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 no! ¿Qué será bueno? ¿Qué será bueno? Agarre doble, la vara, la ráfaga. Ah, 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 ah. ¿Saben qué es que me gusta? Eso es eso del agarre doble. Siento que está... Como que se ve medio rudón, ¿no? Un estilo rápido y... Bla, 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 ok. ¿Y la vara qué es entonces? Un estilo rápido y diestro para un arma larga de combate cuerpo a cuerpo. Y el más... Un estilo lento y potente. No, mejor lo que es... Lo que es este... ¡Ay, güey! ¿Dónde está? Aquí, agarre doble, ¿no? Agarre doble. Ok. Prefiero eso, ¿no? Igual. Mostrando resumen de descarga de Exobyte. Disponibles opciones de apariencia. Modifica cualquier categoría a tu gusto. Acepta la descarga cuando acabes. Ok, perfecto. Dice, revisa tus selecciones. Elige cualquier categoría para cambiar tu descarga final. Selecciona traje para cambiar tu aspecto. Ok. Plantilla propia. Sexo hombre. Modelos artillero mediano. Moralidad héroe. Personalidad. Ok. Mental. Agarre doble. Movimiento. A ver. Héroe. Selecciona moralidad de héroe o villano. Eh... Héroe. Y luego... Ya le dije moralidad de héroe. Personalidad coqueta. Moralidad... Selecciona moralidad de héroe o villano. Entre los arquetipos de héroes están los salvadores altruistas. Los de héroe. Ya, güey. Pero y luego... Y luego, ¿qué pedo? No, ya le pone ahí. Ya le puse ahí modalidad héroe. Se le doy aquí en siguiente. Ah, ya. ¿Quieres crear tu traje? Le pongo que sí. Eh... Cuerpo a cuerpo. Equipo. Ah, ya. A ver. Cuerpo a cuerpo. ¿Qué es esto? Apariencia. ¡Ay, güey! ¡Ay, berrillo! ¡Argh! Papayines. Piel. A ver. Piel de lujo. Ah, ya, ya, ya. Apariencia. Leopardo. ¡Nah, mams! León. Tigre. Lobo. Cristalina. Zorro. Muerto viviente. ¡Ay, güey! Ese güey se ve mamón, ¿eh? Brillante. Nah. Bárbaro. Nah. Piel humana. Morenazo. Morenazo. Lava. ¡Ay, güey! Ese güey también se ve medio mamón, ¿eh? Roca. Momia. Reptil. Planta. Cyborg. ¡Ay, güey! Demoníaca. ¡Ay, perrote! A ver. Y, por ejemplo, si yo le quiero dar aquí. Y, bueno, en apariencia, digamos lo que es. Que estamos en el humano, ¿no? Aquí es lo que es el pelo. Jimmy. Rockero. No. Rockford. Ok. César. Afro. No, bueno, ¿eh? A míster. A huevo. No mames, qué pedo. Ea, ¿eh? Ea, el gran hof. A huevo. A huevo. Con bigotito y todo el pedo. Y de... No, yo creo que igual le dejamos el que teníamos, ¿no? Se ve medio acá. No sé. De bandido, papayín. Ese ejecutor. Ay, perrote. Ese de ejecutor. Ahí se ve mamón el güey, ¿eh? Soldado. Nah. 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 ¿Le puedo dar vuelta? Para que... A ver. Ah, sí. Le puedo dar vuelta. Pero es que no. A ver, pistolero. A ver. No, no, no. Es que... Es que... A ver. Yo digo que ese estaba... Estaba bien, ¿no? No, yo digo que está... O sea, también no me gustan así como que muy llamativos, ¿no? A ver, vamos a ver. Trupe. La verdad es que me gusta. Liverpool. Al estilo Liverpool. ¡Ay, perrote! No, me quedo con eso. Me quedo con eso. Entonces, sobre la apariencia. Es que la verdad no encuentro uno que sea... Mira, juvenil. Piel humana. Sabiduría. ¡Ay, güey! No mames. Alegre. Ah, no. Estaría... Alegre. Enfadado. Tatuado. Es que ese es... Robot. Demoníaca. Me gustó esa de la demoníaca. Pero es que no. Así como que también... No, como que no está muy, muy chida que digamos, ¿no? La neta. Fíjense, todavía el cyborg pasa, ¿no? Pero la planta de plano... No, no, no. ¿Cómo va? Cyborg. Ah, mejor así. Juvenil. La huevo, chinga. Juvenil. Ok, perfecto. Bueno, pues ya estamos ahí. Descarga completa. No, 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 no. Espérame, espérame. Equipo. Cabeza, cara, emblema. Nube. Nada. Una N. Una mira. Una mariposita. A ver, una S de Shabit. Ay, una S de Shabit. Pero más para abajo, ¿no? J, K, P, Q, R, S. Ahí estamos. Mira, la S de Shabit. Ay, güey. Yeah, güey. A huevo. Un sol. Ay, me roto el Shurken. Nada. Mejor la Super S de Shabit, ¿no? Yo digo. Yo digo que la Super S de Shabit. Ok, emblema, torso, espalda, mano, cintura, piernas, pies. No, yo creo que hasta ahí, ¿no? Yo creo que sí está bien este mismo. Descarga completa. Escribe el nombre. Ok. Obviamente va a ser Shabit GR, ya saben. Ahí está. Y le ponemos terminar. Completar la creación del personaje. Sí. Espero que no la haya cagado, ¿no? La tierra. El centro del multiverso pertenecerá a Brainiac. No planeo una invasión, sino una asimilación. He identificado un palmes clave en el extenso nexo del conocimiento de la tierra. Esto será lo primero que cambiare y digitalice. Por supuesto, también puede que se capture información no esencial. Esta será clasificada y purgada una vez que se complete la digitalización. No hay intelecto que sea lo suficientemente fuerte o que tenga el suficiente poder para resistirse a mí. Pronto este planeta, con todo lo que contiene, será mío. Intrigante. Hay una anomalía en la atmósfera de la tierra. Comenzando análisis. Estos exobites. Estos exobites son mi propia tecnología. Cada uno de ellos contiene reservas desconocidas de poder digitalizado que proceden del futuro de la tierra. Mi nave cosechadora simplemente recuperará la información proporcionada por estos exobites y sellará el destino de la tierra. Este obstáculo es nuevo. Estos humanos se resisten a mi asimilación. Mis unidades de conversión no pueden controlarlos. Deja que los humanos utilicen sus poderes. Al final, ellos también pertenecerán a Brainiac. Episodio 18, madres. Episodio 19. ¿Qué pedo? ¿Ya tan rápido en el episodio 19? Ok, papayines. Has despertado y estás libre. He conseguido llegar hasta ti. No puedo creerlo. Escucha, soy oráculo. Tenemos que sacarte de aquí. ¿Ves algo útil? ¿Alguna puerta? Bueno, papayines. Ah, bueno, nos movemos muy bien. Ok, papayines. Bueno, yo creo que hasta aquí vamos a dejar lo que es este pequeño gameplay. Espero que les haya gustado. Y yo creo que en el próximo ya estaríamos jugando ahí algo mucho mejor. Yo no me imaginé que realmente fuéramos a parecer así si no hubiera escogido mejor un superhéroe. Así de que, bueno, voy a ver la posibilidad de que pueda cambiar mi mono, de que pueda ponerlo, ya sabía, en el modo superhéroe, no lo sé todavía. Pero le voy a dejar los mismos estilos. Así de que, pues bueno, ya sabes que si te gustó, papayín, pues bueno, regálame lo que es un like, ya sabes que tu like en este canal pesa mucho. Efectivamente, papayín. Y pues bueno, si es la primera vez que ves este tipo de gameplays en mi canal y no estás suscrito, pues papayín, ¿qué esperas que no te suscribes? La verdad ya sabes que estaría, mira, super orgasmeado de emoción, papayín, porque con tu suscripción la verdad es que ayuda muchísimo. Y pues bueno, si lo compartes, el compartir es un pequeño plus que la verdad me hace muy feliz. Así de que, pues bueno, papayines, nos vemos en la siguiente conexión de Shabit Game. Cuídense mucho, les mando un super besote, un abrazo. Hasta la próxima, yo soy el Shabit, chau chau.